Música Bonita historia tengo yo para contar Cuantos hogares no habrán como lo fue el mío Yo presumiendo que tenía una gran señora Vivía orgulloso del hogar que yo tenía Pero inocente ajeno a toda la verdad Y hasta sacaba pecho delante de mis amigos Algunos se reían y yo no sabía por qué Otros que murmuraban hablaban de mi tragedia Y aquel que es traicionado es el último en saber Fuiste una bufa disfrazada de señora Que puso en burla mi horror y mi dignidad Y en estos casos uno no tiene amigos También nos dan la espalda, se la gozan y se van Sí señor Hoy me di cuenta de su doble identidad Vaya gran dama que me regaló el destino Yo presumiendo que tenía una gran señora Vivía orgulloso del hogar que yo tenía Pero inocente ajeno a toda la verdad Y hasta sacaba pecho delante de mis amigos Algunos se reían y yo no sabía por qué Otros que murmuraban hablaban de mi tragedia Y aquel que es traicionado es el último en saber Fuiste una bufa disfrazada de señora Que puso en burla mi horror y mi dignidad Y en estos casos uno no tiene amigos También nos dan la espalda, se la gozan y se van Y en estos casos uno no tiene amigos También nos dan la espalda, se la gozan y se van